¿Qué sucede realmente, gentuza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Ya en mitad de semana con Chemi y Mami. Por fin. Yo mañana. No, no hay que ver mañana. Paso mañana me voy de... No, sí. Paso, pasado mañana. Me voy de vacaciones, por fin. No, paso mañana. Paso mañana. Claro, esto es puro weán. Es que estoy volado. Paso, pasado, igual. Oye, eso, este programa va a llevar 18 años, perdón. Estoy como el Mike Wazos. Estamos, somos. Si usted es menor de edad, recuerde que este programa no lo puede ver. A no ser que esté junto a sus papitos y con permiso. Así que eso, porque ahora nosotros... No nos hacemos responsables de nada de lo que se diga aquí. Nada. Aparte estamos voladitos, así que... Eh, eso, ilegal. Eh, ya. Parece que ya no, porque salió una ley que... Ah, oye, esa voy a bastar de pana. Legaliza la moto, puto. Yo voy a plantar en septiembre. Eh, ya. Igual. ¿Voy a plantar igual? Bueno, bacán. Sí o sí. Sí o sí. Eso, mi amor. Oye, hoy día tenemos un tema súper especial. Bueno, primero que nada, primero que todo, primero que después, que cualquier cosa. Ella. Usted va a salirse de aquí, le va a dar like y va a volver a meterse. Y se lo va a meter bien adentro. Sí, dale like, suscríbete. Bueno, el Nico no está aquí, así como pueden ver, está el fantasma, el Nico. El Nico... Lo extraño. Se fue a reencontrar con su familia, se fue a reencontrar con su familia al sur y está en un momento súper emotivo. Y justo llega hoy día en la noche, así que el viernes lo van a poder ver en el programa, pero hoy día no va a poder estar, así que... Yo no tomo así, pero está caliente. Bueno, hoy día vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Algo muy importante, así que... ¿Qué tipo de responsabilidad afectiva? ¿Qué piensa en la casa de la responsabilidad afectiva? ¿Qué es para usted la responsabilidad afectiva? Ejemplos de responsabilidad afectiva. ¿Qué es para usted la responsabilidad afectiva, por favor? Ya sabemos que el tema ha estado harto en boga este último tiempo, como que en boca de todos. Al final, todos juzgan a todos por la responsabilidad. De hecho, creo que si no eres un ser humano que no tiene responsabilidad afectiva, como que automáticamente está ifunaón. La cagó. Es una weá básica que tienes que tener sí o sí, ¿cachai? Como que tiene que ser parte de... Va de la mano con la empatía también. Como si no tenés responsabilidad afectiva, no podés ser un ser humano empático si no tenés responsabilidad afectiva. Por supuesto, ¿cachai? Entonces, al final el tema toca muchas aristas y toca muchas cositas. Y esperamos poder estar compartiendo la opinión con ustedes a lo largo de todo este programa. Que nos vamos a poner densos con la responsabilidad afectiva. Porque yo tengo las cosas que pienso sobre eso. La Marina supongo que también tiene sus cosas que piensa sobre eso. Pero realmente pienso cosas. Ella también tiene sus cosas que piensa sobre la responsabilidad afectiva. Ustedes también. Sí, queremos escuchar a la gente hoy. Pero ustedes también tienen cosas que decir sobre la responsabilidad afectiva. Así que queremos hoy día escuchar su historia. Hoy día andamos de vieja zapa. Queremos saber todo porque nosotras somos como esas noticias de YouTube que andan puro hablando de los chismes de los famosos de Hollywood. Hoy día vamos a hablar sobre ustedes. Yo quiero que ustedes me alimenten. Aliménteme con chisme. Aliménteme con historia. Ustedes pueden mandarnos su audio contando su experiencia con esto. O también, si conocen a alguien irresponsable, efectivamente, contarnos qué hizo. Y podemos... Desemascárelo. Sí. Desahogueso. ¿Quiere desahogarse eso? Desahoguese. Y cuéntenos, porque usted sabe que tenemos un WhatsApp donde voy a mandar audios. Solo audios porque no tenemos pantallita para leer. Somos ciegos. Estuviendo infieles. Así que el WhatsApp es... Más 5, 6, 9. 39, 40. 26. 71. Pensé que íbamos a decir lo último junto. Yo pensé que lo íbamos a decir tú, de hecho. No, porque dos veces la cosa es igualdad. Ah, muy básico. Como que... Igualdad de condiciones. Es que da toque. Yo dije dos veces, tú una, como me da mucho toque. Otra vez. Ya. Al WhatsApp puede mandar audios que es el... Más 5, 6, 9. 39, 40. 26, 71. Eso. Y ya tenemos el primer audio. Diga. Aló. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Súper. Bien. Les cuento. Saben que se me quedó el vibrador en la cama y mi mamá me hace en la cama. Y vengo llegando y no lo encuentro por ningún lado. Concha de tu madre. Me da vergüenza preguntarle. ¿Qué hago? Y pucha, no. No sé lo que es la responsabilidad efectiva porque parece que no tengo. Oh, qué terrible. Qué sincera. Una fucker. Chao, Chile. El mejor audio de Chile. Sí, mira. Primero lo que puedes hacer respecto al vibrador. Amiga, yo lo primero que haría es buscarlo muy bien. ¿Estás segura que lo dejaste en la cama? Porque puede estar debajo de la almohada, en un cajón. Búscalo bien. Entre medio de la sábana. Y cuando ya no esté, le decía a la mamá, mamá, ¿encontraste algo en mi cama? Y a ver si te dice algo. Si no te dice no o nada, entonces lo perdiste, quizás lo dejaste en otra cama. O entonces, quiere decir que ella lo lavó y se lo quedó para ella. Te lo robó. ¿O se quedó dentro de otro lugar? Lo dejáis en la cama, weón. Yo lo guardo en mi cajón de la lencería. Está ahí todo abierto el cajón de la lencería y está lleno de cositas. Pregunta, ¿le ponen funda o lo tienen así como...? ¿Cómo es funda? Así como... Es que hay gente que como que lo guarda dentro de un calcetín o que tiene una funda especial para... Ah, no, yo lo tiro ahí en los calzones. Limpio. Y ahí que se queda acolchadito. Sí. Calentito. Calentito ahí para después sacarlo y... Aunque no se pueden aposar los esos. Y segundo, la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva, pero está bien, al menos lo asume. Como, amiga, pero la responsabilidad, a lo mejor sí tiene, pero no sabe lo que es realmente la responsabilidad. Amiga, explícale según tu perspectiva qué es la responsabilidad afectiva. Según perspectiva, la responsabilidad afectiva es entender que cada acción de nosotros tiene una reacción sobre otra persona. Como tú puedes mucho querer que no tener lazos con la gente, pero sí o sí se va a hacer un lazo. Que sí o sí está viviendo a esa persona, sí o sí, ya sea en amistad, en amor, en lo que sea. Siempre tu acción va a tener una reacción sobre toda la persona y ahí es cuando uno tiene que ser responsable. Respecto a lo que le dice, respecto a lo que quiere y ser sincero. Eso es más o menos lo que yo entiendo. ¿Tú, Tatán? A ver, para mí la responsabilidad afectiva es una hueá súper simple y es tan simple como, hueón, onda, ser empático. Como que la empatía es primordial. Yo aprendí sobre la empatía por todas las hueás que me han pasado, pero también sé que existen muchas personas que no son empáticas a la hora de estar con otro. Y empatía es una hueá tan simple como pensar, loco, onda, va a sonar cliché, pero pensar como, hueón, una hueá que tú estás diciendo, ¿te gustaría que te la hicieran? Es tan simple como eso, como cuestionarte si te gustaría que te lo hicieran a ti todo el tiempo. Y te juro que si te lo cuestionáis todo el tiempo, dejáis de hacer caleta de hueás. Eso se llama ser responsable efectivamente, hueón. Cuando te cuestionáis si a ti te gustaría que te hicieran lo que tú estás a punto de hacer, hueón. Claro. ¿Cachai? Empatía. Eso es un poco de empatía, hueón. Y eso, les juro que para poder tener responsabilidad efectiva, ese... Aunque yo siento que si uno es sincero... También. Como respecto a lo que uno quiere con ese lazo que se está armando de cualquier tipo, si uno es sincero, no tiene por qué pasar ese tipo de cosas. Pues ahí la persona a veces acepta o no acepta el seguir armando un vínculo contigo. Obvio, pues, pero yo estoy hablando de una relación ya formada. Ya, po. ¿Cachai? Yo estoy hablando de... Hablando como relación amorosa. Yo estoy hablando de una relación ya lista. Y a eso me voy con la responsabilidad efectiva. Como siempre cuestionarte como si te gustaría que te hicieran lo mismo a ti, no más, hueón. Si tú lo tolerarías y si tú lo tolerarías, hueón, siempre... El tema de la conversación también siempre, hueón. Conversar con tu pareja. Las parejas más duraderas siempre son las que te dicen... ¿Cuál es tu clave de una felicidad? Hablar todo, decir todo lo que te molesta en el momento en que te molesta, hueón. Las cosas buenas, las cosas malas. Decir todo al toque, hueón. Y no guardarte ni una hueá. Oye, tenemos otra respuesta de la amiga. A ver, amiga. Sí, lo encontré. Estaba en el cajón. Parece que ella sabe dónde está porque está exactamente en el mismo cajón. Qué vergüenza. Pero lo encontré. Y sí, lo dejé en la cama porque se me olvidó guardar los días de la mañana porque anoche se ocupó. ¡Ay! Además, sí, lo guardo en una bolsita de esas como de género, chiquitita. Porque es una balita, entonces. Ah, pero es que chiquita. Porque siento que dejarlo así como... Yo tengo una, sí. Por eso yo no lo guardo porque lo tengo que dejar parado en la orella y en la pieza. En la bolsa de la feria, hueón. Bueno, qué bueno que lo encontraste, amigo. Dios. Qué vergüenza. Yo igual le preguntaría a mi mamá, en verdad. ¿Viste algo? ¿Vas a ver? No, puta. A mí en verdad me da lo mismo como eso. En verdad nadie se me da mi pieza porque yo dejo con llave. Ahora empecé a dejar con llave. ¿Por qué? Porque mi hermana colapsó y derramó el vaso de agua de 5.000 litros que se había acumulado por años hasta que yo dije, se acabó. Tú no te metes más a mi pieza y no me sacas más mis hueás. Así que empecé a dejar mi pieza con llave. Ahora cada vez que salgo, la dejo con llave. Se enojó el tatá. Sí, porque me aburrí de que me sacara todas mis hueás y de no detener mis hueás. Yo entro en mi pieza y como que está algo cambiado. Algo, ¿cachai? Y yo como que no, hueón. Como que son mis hueás, es mi espacio. Como que nadie puede entrar. Como, váyanse a sus piezas, culiados. Si por algo las tienen, qué chucha. Déjenme. Como vieron, un aro. Un aro, sí. Me molesta. No, me molesta que entren siquiera. Porque yo al toque sé cuando alguien entra. Porque entran con los pies sucios y me manchan el piso. O me manchan la alfombra. Oye, pero la vieja ahí. ¿Quién entró con los pies cochinos? Cuando yo tengo la alfombra puesta, nadie puede tocar mi alfombra con zapatillas. Se las sacan. ¿Fuera? Se las sacan, sí. Eso es ley de mi pieza. Está bien, está bien. No lo soporto. Ay, es que yo soy demasiado así. Por eso no podría vivir con nadie en un departamento y mi departamento tiene que ser solo. Porque soy brígido. Oye, Marina. Estoy relajada, igual. Para ti, ¿cómo sería que una persona tuviera como una relación afectiva ideal para ti? 100% sincera, amiga. Con responsabilidad afectiva. Para mí todo es comprensión y hablarlo. Comunicación. Yo siento que es comunicación todo porque, puta, podéis tener, por ejemplo, está ahí conociendo a alguien. Pico. Tú no querés nada serio. Y lo primero que tienes que hacer, no dejar que la weá quede en el espacio, así como flotando, que la persona piense, ¿qué seremos? O, ¿qué estará pasando? O, ¿qué quizás ya estamos juntos y la weá? No. Yo lo que hago es al tiro. Empiezo a salir con alguien. Oye, ¿sabés qué? No estoy buscando nada serio. Estoy fluyendo. Quiero conocerte. Pero no somos exclusivos. Vamos viendo qué pasa. Y el tiempo lo irá diciendo. Pero ahora yo no quiero nada. Pero sí te quiero conocer. Sí, estoy. Y somos abiertos. ¿Qué está ahí? Y ahí la persona ya decide. Ya, sí. ¿Me gustó esto? ¿O no me gustó esto? Como, ah, no es lo que busco. Ella no quiere una relación. Yo quiero una relación seria al toque. Te vas. Listo. Estás en todo tu derecho de quedarte o irte. Cuando no existe esa conversación previa, ¿es porque se da porque va como para algo más? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Es que a mí nunca ha pasado. Yo siempre lo hablo. Como apenas he estado conociendo gente, como que lo converso al toque. Como que no dejo que las hueás queden ahí en el aire y que la persona empiece como a divagar o idealizar o como no. Y si quiero algo serio también, pues le digo a la persona al toque, así como, oye, me gustáis. Como, me gustáis en serio, como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso yo siento que es como la responsabilidad afectiva. Ahora, cuando no tenés responsabilidad afectiva y empezás a conocer a alguien y te lo vas a ir por el pico sin conversar nada, obviamente la persona va a salir dañada. En cambio, si tenés la responsabilidad afectiva, la persona tiene la opción de quedarse o irse de lo que están formando. Así es. Así es. ¿Tú, Tatán? Puta, para mí una persona como con responsabilidad afectiva es... Más que... Idealmente para ti. Idealmente para mí. Una persona que tenga idealmente la... Idealmente para mí, puta, es que yo soy una persona... O tú, o tú, ¿cómo eres tú responsable efectivamente? Puta, yo siempre digo las hueás, así como que yo soy súper directo para todo lo que quiero, como que si... Antes incluso como de tirar con alguien, yo como que digo como... Siempre toco el tema y siempre digo como, no, en verdad no estoy buscando nada, como que la estoy pasando bien, tengo tiramigas. Siempre digo, siempre lo digo, como que... ¿Cachai? Como que las tengo. Que de repente me gusta salir con amigas, como... Y toda la bola, yo siempre fui súper directo con respecto a eso. Y si es que llegara a pasar de que me llegara a enganchar de alguien, así como lo suficiente como para renunciar a todo eso, o no renunciar, sino como a congelarlo, como que ahí sí sería... Claro, pues si la otra persona quiere una relación monógama, ¿cachai? Ahí sí yo, cuando me vuelvo monógamo, yo soy... Yo soy Patricia, ella. Yo me vuelvo un buen demasiado tierno, demasiado como ahí para... Deja de pecarme. Perdón, perdón, es que estoy tratando de cruzar las piernas. Lo siento. ¿Qué está pasando debajo de la mesa? Me está toqueteando. No, 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 es que le pegué una pata sin querer. Entonces, para mí querer a una persona es entender lo que la otra persona necesita. Como sentirse amado, ¿cachai? Como que no podí darle el mismo amor a todas las personas y no podí esperar que todas las personas te devuelvan lo que tú quieres, ¿cachai? Porque no todas las personas son así, no todas las personas se dan el tiempo de conocer a alguien y de adaptar su amor a las necesidades de la otra persona, ¿cachai? Las relaciones cuando funcionan es cuando tú, como ser humano, logras entregarle a la persona el amor en el molde perfecto que ella lo necesita, ¿cachai? Y esa hueá debería ser recíproca, y a eso vamos con la hueá, pero de repente no es así, entonces para mí una persona como ideal, una persona así como perfecta para mí sería una persona que entendiera mis necesidades y me diera lo que yo necesito, porque yo sí soy una persona así, entonces busco a una persona así también que logre ser empática y logre entenderme y logre entender mis necesidades también, entonces logre adaptar su amor a lo que yo necesito. Yo creo que más que adaptarse es como comunicar y llegar a acuerdos, porque yo por ejemplo mi forma de amar es muy distinta a la que tienen otros, porque yo soy fría, ¿cachai? Soy una persona muy fría, no soy una persona pegote, no me gusta estar todo el rato así Ya, pues entonces eso significa que no somos compatibles nomás y que no podemos estar juntos, ¿cachai? No, porque a esto voy yo, como en la última relación que tuve, yo no soy de piel, las personas tienden a ser muy de piel y les empieza a chocar que yo no sea de piel, pero yo, a mí no me choca que ellos sean de piel, ¿cachai? Entonces llegamos a un punto medio, lo conversamos, es como yo soy así, tú eres así. Claro, si se conversa y se logra llegar a algo así, obvio que sí. Yo demuestro mi amor de otras formas, pues yo demuestro mi amor. Obvio, pero ¿eso es siempre así durante toda la relación o hay como un antes y un después? Así como ya, ahora va en serio y ahora sí me entrego como un poco más de piel o tú siempre eres así. No, no quita que yo no sea, weón, yo soy un amor, onda, si yo estoy en relación, weón, te llevo desayuno a la cama, soy capaz de hacerte masaje, no me gusta, me refiero, no me gusta dormir abrazada, como que siento que duermo pésimo, depende si estamos galaneando un rato ya, pero no me gusta así dormir todo el rato abrazada o no me gusta que me, me, me den besos a cada rato, por ejemplo, en el público. Ya, pues yo sí soy así, po. A mí una weá que. Yo soy empalagoso, entonces yo necesito estar con una persona que le guste, que yo sea empalagoso y que adapte su forma de amor a lo que yo necesito. Entonces yo no podría estar con la Marina, ¿cachai? Es que el amor yo siento que. Yo no buscaría, y no buscaría personas que fueran así, ¿cachai? No siento que sea cambiar tu ser, sino que llegar a un acuerdo, po. No, 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 pero existen personas. Si estuvieras con alguien que te gusta mucho y a la persona no le gustan los besos en público, es que las personas que yo he conocido y las personas con las que yo he estado y las personas con las que yo me relaciono, por lo general son personas que yo escojo porque entienden la percepción, tienen la percepción de amor y entienden el amor como yo lo entiendo, entonces me dan y me entregan la forma de amor. A lo que voy yo es que existen personas para todas, para todos. Entonces yo, que me gusta el amor así de específico y con esas características, existe un grupo de personas que también le gusta el amor así, igual que a mí, entonces yo me voy a relacionar con ese grupo de personas porque ese grupo de personas es el que a mí me llama la atención, ¿cachai? Es que no, porque uno de repente no sabe. Esa es mi forma de amar, po, así soy yo, po. Pero escúchame, po, está tan, uno de repente no sabe. Porque yo me he enamorado de gente que son mis amigos y yo a ellos no los conozco en cómo son en relaciones, yo no sé que son empalagosos porque nunca han estado dándome besos. Uno se enamora de la persona de la nada, no es como yo me voy a enamorar. Pero por algo te enamoras de una persona, po, guay. Ya, pues me enamoro por lo que piensan, por cómo nos llevamos y después en la relación, ahí en la intimidad se va viendo cómo es uno y cómo uno da el amor, ¿cachai? Ya, pues, pero es que yo no conozco a la, yo me doy el tiempo de conocer mucho a las personas antes de entrar a una relación, yo me doy el tiempo de saber si es que va a funcionar y si es que tiene las necesidades que yo requiero. Y si no las tiene, thank you next, chao, a mí me da lo mismo. Yo voy en busca de esa relación perfecta que yo estoy buscando porque yo sé que esa relación y que esa persona para mí existe, porque así es, ¿cachai? Llega de repente esa persona que te marca y que se adecúa a tus necesidades porque he tenido, he estado con personas que se han adecuado a mis necesidades y por eso sé que existen, ¿cachai? Y he conocido personas también que siempre se adecúan mucho a mis necesidades y no estoy con ellas solamente porque tienen una cosa que no está bien y yo solamente por esa cosa digo como, no, no voy a estar con ellas, ¿cachai? Entonces yo sé que esa persona existe y puede que sea una en un millón, pero existe. Y esa es como mi percepción y es como mi forma. Para mí lo ideal igual sería una persona que no le gusten las weas en público quizás, pero tampoco como que me enojo si estoy con alguien que no sea como yo, como que si me gusta tanto la persona, puta, llegamos a acuerdos, lo conversamos, no me gusta en público, pero bueno, en otro lado, qué sé yo. Obvio, pues si se pueden conversar las weas. Yo siento que es como, yo no cambiaría a nadie en su forma de amar. Sí, quizás en, puta, no hay detalles, o oye, ¿sabes qué? Me gustaría que estuvierais más atento en estas cosas, que me escucharas más, pero jamás como que cambiaría a alguien en su forma de amar. No, yo tampoco. Ay, es que tú dais el cariño, como que todos somos muy distintos, ¿cachai? Sí, pues, por eso. Y yo, en lo personal, en las relaciones que he tenido, como, siempre me han tocado personas como muy empalagosas y al final se quedan como felices porque me tienen como en la intimidad, como distinto, pues es otra forma de amar nomás, pero me siguen amando igual y no es como, ah, no estaría contigo por eso, terminamos. No, pues ni cagando, mira, la relación linda que yo te dije que también tuve y que fue una persona que se adecuó mucho a mis necesidades, tampoco una relación empalagosa y tampoco hacíamos cosas en público ni una wea, ¿cachai? Onda, era súper tranqui. No, po, a lo que voy yo es que esa sería mi relación ideal, estamos hablando de una pareja ideal, y una pareja ideal, encontrarla a los 20 años, 23 años, estoy hablando de una pareja ideal como a lo largo de mi vida, si es que yo encontrar a esa persona ideal, esa persona ideal tendría que ser de esa forma, yo idealizo así a esa persona, ¿cachai? No sé, yo no idealizo. Pero tengo, obviamente, he estado, bueno, he estado con personas que no dan lo mismo, que no devuelven lo mismo, ¿cachai? No siempre me he topado con personas buenas, yo creo que me he topado con dos personas que me han dado como realmente lo que yo he necesitado, y por eso sé que existen, ¿cachai? Y es así, como que me tiendo, yo tiendo a atraer gente que vibra parecida a mí y que le gustan las cosas muy parecidas a mí, entonces como que por lo general no he tenido que discutir o como enfrentarme a esa situación, porque toda la gente se adapta, me adapto muy bien a la gente y la gente se adapta muy bien a mí con la gente con la que salgo, entonces como que nunca he tenido que... Yo conozco y acepto, pero todo con comunicación y comprensión, como que no me gusta cambiar a la gente porque siempre me intentan cambiar a mí en mi forma de ser, que tengo muchos amigos hombres, que no sé qué más, que esto, y al final como que no, yo siento que solo hay que fluir y conocer y comunicar. Y hay que tener responsabilidad efectiva también al terminar las relaciones que uno tiene también, porque hay mucha gente que se hace el weón, se hace el weón, se hace el weón. ¿Desaparecen? Sí. ¿Mi ex? ¿Como sea cual sea? Como que se le hace más fácil de repente desaparecer o borrarse del mapa antes de asumir y abordar el problema porque al fin y al cabo es como un problema que no es para toda la vida, pero sí es del momento, si no lo conversáis como que igual... El ghosting es esa weá no enfrentarse a la situación y decir como, weón, no me atrevo a esta weá, como que mejor me voy y en algún momento cuando esté bien mentalmente, como que lo voy a enfrentar, como que la gente se va por salud mental, pero no te avisa que se va por salud mental, ¿caché? Simplemente se va. A mí mi ex me dijo como, no, cuando vuelvas de mis vacaciones a tal lugar, vamos a conversar bien las cosas, no sé qué. Jamás volvió. Jamás volvió a la culia. Todavía está allá. Todavía está allá. Y se cae, ya lleva un año con... Oye, pero... Increíble como es la gente. Esa gente no tiene responsabilidad afectiva, gente. A ese tipo de gente apuntamos que hay que ser empáticos con las personas que te están esperando de vuelta. Como cuando está ahí como enojada con alguien, con un amigo, por ejemplo, en vez de como, ah, chao, como me ha tocado gente así como, ah, no, yo no soy más amiga. Y son súper tajantes como, no, chao, como fue. Y como que todo lo que hay detrás como que por el pico, ¿cachai? Entonces yo siento que eso está pésimo. Porque mínimo decirle a la persona, puta, ¿sabes qué? Siento que ya no ir con las personas que me quiero relacionar. Hay algo en ti que no me gustó y no es la primera vez y te quiero mucho, pero de lejos porque me haces daño y voy a alejarme. Listo, responsabilidad afectiva. Pero hay gente que no lo tiene y es como, ah, no, me enojé con ese buen y chao. Y no lo hablan más y te pelan por allá, pelan por allá y se acaban. Para mí eso un poco se reduce como a inmadurez. Como que si la gente no sabe abordar un problema o conversar la situación, ya sea cual sea la situación. Claro. Es porque parte inmadura no está actuando de la mejor manera. Sí, en parte también siento que porque me ha tocado conocer a gente también que de repente no habla las weas por miedo como pueda reaccionar la otra persona también. Y eso también es súper válido, ¿cachai? Porque hay gente que de la boca para afuera dice, no, si yo soy comprensivo de toda la wea, pero a la hora de él le toca algo y el wea va a hacer el show de la vida y déjala cagada y es que tú y la wea, ¿cachai? Como que igual siento que no podemos encasillar a todas las personas en el mismo saco. Como que existe ese tipo, esa como magnitud de gente también que no lo hace como por miedo en verdad, como no enfrenta a las personas por miedo a la reacción de las otras personas. Pero ahí tú decidís si seguías hablando con la persona nomás, pero tú fuiste responsable, po. Obvio, pero igual da, weón, obvio que da miedo, sobre todo si es una amistad, ¿cachai? Es como, no sé, cuando vayas a salir del clóset, ¿cachai? No es como llegar y hablar como con una persona y cortar el lazo así como, oye, ¿sabes que ya no quiero ser más tu amigo? Como que es una wea que la tenés que preparar, ¿cachai? No voy a ir así como a la vida de la wea, po. Obvio, pero hay que, con tiempo, pero ser responsable, po. Obvio, po. Yo en lo personal jamás me he desaparecido de la vida de alguien. Yo tampoco, yo te digo así como, vamos, hay que, chúbalo, no quiero ser más tu amigo. No, hay que hablar la wea y desaparecer. Yo, por ejemplo, tuve un ex, que ahora es mi amigo, lo quiero. Y hablábamos mucho, mucho, mucho y de repente un día así, pa. Ah, me dejó de, ahí en ese tiempo todavía estábamos como que nos decíamos que nos queríamos y como, como que seguíamos queriéndonos como parejas, pero estábamos distanciados como por el mundo. Y un día llegó, me dejó de seguir, dejó de seguir a todo mi amigo. No me habló nunca más en su perra vida hasta que volvió un día como me habló así como, hola, oye, te he extrañado, y yo, concha, tu madre, weón. Quiero que me devuelvas el polerón. La excusa. Como encuentro que esa wea es muy penca porque te hacen empezar a cranear tú así como, obvio, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice? Weón, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejó de seguir? ¿De qué se enteró? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas se enteró? Pero es brígido, po, weón. Y después yo hablé con él, como le dije, weón, tú fuiste penca porque me hiciste cuestionarme, me sentí mal, como, weón, éramos amigos, como, qué wea. Y ahí me dijo como que en verdad como lo hizo por el camino más fácil, como que no estaba bien, ni la wea, y como que decidió dejar de hablarle a todos. Y yo así como, es una persona muy irresponsable, efectivamente, o sea, ¿cómo vais a cortar todos tus lazos de Chile porque no estáis bien en otra parte? Es que cada persona afronta sus problemas de distintas formas, po, y ahí, claro. No, porque yo era su pareja, po, weón, yo era su ex, po, weón. Sí, po, pero ahí está su inmadurez igual, po, ¿cacháis? Como de no saber afrontar la situación, como que la situación fue un overpass, como que lo sobrepasó igual, la situación, ¿cacháis? No sé, yo siento que es pura irresponsabilidad, efectiva, inmadura, siento que es como gente pendeja, nomás, gente que, como que, sí, les da como miedo a enfrentar las weas, como ser sinceros, po, al final, eso es empatía. Ahora también está este mismo tema dentro de las relaciones de los amigos, po, que de repente pasa una situación muy pequeña y mucha falta de responsabilidad emocional, afectiva. Qué bueno que yo y mi amigo, que son contados con una sola mano, como que tenemos ese, weón, puta, yo entiendo esa weón de la responsabilidad afectiva porque yo tenía un mejor amigo, weón, que, weón, fue mi mejor amigo durante, teníamos una relación de más de 10 años de amistad, que igual es caleta, weón, y el weón un día como que me enteré que el culiao se empezó a hablar mierda de mi familia, mierda de mi hermana, empezó a decir que mi hermano era maraca y la weá, y todo por una mina culiao a la que se estaba joteando, el weón, anda, el weón traición máxima, ¿cachai? Y yo hace rato que tenía en el ojo el weón y toda la weá, y como que ese weón bastó solamente que yo me enterara de esa weá para que el weón, tachadísimo, lo subí, lo bajé, le dije que no lo quería ver más, y hasta el día de hoy ya nos seguimos siendo amigos, po, y lo mandé a la superchucha porque esa weá para mí fue un acto de deslealtad heavy, po, weón, ¿cachai? Entonces, yo sí para ese tipo de weás cuando alguien me hace feo, a mí no me importa si llevamos años de amistad o si llevamos vidas de amistad, yo te borro así del mal. Pero antes de borrar, dais la oportunidad de que conversar, por último, como para aclarar, porque independiente que a lo mejor tu nojo nunca se pase o tu desconfianza vuelva a tener una confianza, eso es súper difícil de volver a reconstruir, pero ¿te dais el tiempo de conversarlo? Sí. Dale el chance. Pero por lo general, cuando tomo esa decisión y corto todo, es porque ya me he dado cuenta de que la weá no va a cambiar, ¿cachai? Como que también tuve una mejor amiga hace mucho tiempo que éramos, puta, siempre éramos con el salvi, éramos los tres, para arriba, para abajo. Ella me enseñó a mezclar y toda la weá, así. Y puta, la buena fue penca conmigo, ¿cachai? Como que fue muy penca en un momento en el que yo necesitaba caleta a mi amigo y como que esa weá a mí me mató todas las pasiones y yo dije como, buena penca, como yo estoy ahí para ti, lo doy todo para ti, vos no verís capaz de estar para mí, para ni una weá. Así que, ¿sabéis qué? Chao. Te di muchas oportunidades y con esta weá ya me aburriste, así que, bye. ¿Cachai? Y esa persona tampoco me habló para tratar de arreglar las cosas, entonces uno asume que es como, ok, a esta weá no le importa un pico, como, chao. ¿Cachai? Sí. Si ella hubiese, si se hubiese acercado y me hubiese dicho así como, oye, ¿sabéis que me gustaría hablar las cosas por último para cerrar la weá bien? Yo siento que la persona que la cagó como que es la que menos va a dar el pie de poder generar el espacio de conversación, creo yo, porque cuando te mandáis la cagada, como que la gente tiende al tiro. Tiende a ser orgullosa, po, bueno. A ser orgullosa y también de decir, ya, mejor me macho. Por eso hay gente que no te quiten en tu vida, po. Sí, po. Yo, por ejemplo, cuando he sentido que la he cagado con alguien, como, yo no soy de las que se hacen las guanas, po. Yo al toque, así. Conversemos al tiro. Oye, por favor, te voy a ver, vamos a comer algo, conversémoslo. Pero si lo veo, oye, podemos conversar, por favor, como, sorry, o hablemoslo, llegamos a un... A un acuerdo. Sí, no puedo, no puedo, porque la weá me hace pico la mente, así. Yo con el salvi... Entonces, es muy necesario como... Desarrollo esa weá. Como tener esas amistades donde se hable todo, en las buenas o en las malas, que se dé el pie para hablar cualquier weá, y sin estar así como enojados, como putearse, por ejemplo. Yo, de repente, si no quiero hablar en el momento, les digo así como, ella, pero hablemos más ratito, como esperamos a que se me pase. En una semana más. Sí, como damos unos días, como para pensar, y hablamos. Y después como, hola, ¿cómo estáis? Oye, hablemos, ahora podemos hablar, como ya lo pensé. Y todo mejor, po. Pero eso es pura... Todo en frío. Es pura madurez, pues, madurez y responsabilidad respecto a lo que siente la otra persona, po. Todo el rato. ¿Tenemos un audio? Escuchemos. ¿Diga? ¿Qué sucede realmente, tiquillos? ¿Qué pasa? Buena, buena. ¿Era eso? Buenas, los cacos, ¿cómo estás? Puta, yo esperaba algo más. Me decepcionaste. ¿Qué va a contar la vez que...? Sí, yo dije. Bueno, aprovechemos de decirle a la gente que puede contarnos su opinión, su experiencia, anécdotas. Gente. Cuéntenos su experiencia a través del WhatsApp que tiene arriba de la cabeza la Marina, manden audios contando su experiencia, puede ser anónima, puede decir su nombre, puede inventar nombres, puede inventar la historia, no importa, usted decide. Pero, converse con nosotros, queremos opinar sobre su historia y darle a lo mejor un consejo que quizá usted no necesitaba, pero dice, oh, me hace sentido. Claro. Voy. Y a lo mejor su vida mejore y se gana el loto. ¡Ay, qué gacha! Su vida cambió después de ese audio. Ella. Piénselo. Todo puede ser, todo puede ser, gente. Todo puede ser. Dicen, hay gente que dice que somos una cábala. ¡Ey! Hay gente que nos prende vela. ¡Ey! Hay gente que nos reza. Bueno, si aquí afuera del estudio está lleno de gente. Está lleno de gente esperando que hagan un machete. Ah, que salgamos. Así que, si quiere conquistar a alguien, o quiere patear a alguien, o quiere exponer a su pareja infiel, mándenos audio también. A mí me encanta exponer a gente infiel. De hecho, me encanta ser partícipe de eso. ¿No has sido infiel alguna vez? Sí, una vez. Y la vez que lo fui, me arrepiento. Siempre me voy a arrepentir toda la vida. ¿Te expusieron esa vez? No, pero... O sea, sí, lo que pasa es que ella no se había enterado hasta como un año después de que nosotros ya habíamos terminado la relación. O sea, en verdad nunca se enteró. Se enteró porque la persona con la que yo cometí ese acto, me parece que le quedó gustando a mi ex. Y para cagarme a mí, le dijo esa huevo, pero al final la terminó cagando más. Y después mi ex igual volvió a mí. Pero después yo... Ahora, ponte en el lugar de que hubiese pasado en el momento cuando sucedió. Si hubiese enterado. No, hubiese quedado la cagada. Hubiese quedado la cagada. Yo me arrepiento mucho. Ahora, tomando eso en consideración, ¿por qué te gusta exponer a gente infiel? Claro. Porque después viví el karma de toda esa hueá. Yo después de esa relación, que fue una relación increíble, pero también la pasé muy mal por el tema de que los papás no nos aceptaban y toda la hueá. Tuve una relación karmática porque fue mi ex relación. Y en esa relación me cagaron, pero hasta... Yo creo que me cagaron fácil unas seis veces. Yo creo. Yo sé de tres. Y por las cosas que me he enterado yo, que es fácil, me cagaron más veces. Eso es responsabilidad afectiva. Entonces, sufrí el triple. Sufrí el triple de lo que yo hice y aprendí la hueá. Y dije, como, conche, tu madre esta hueá es penca. Y cada vez que puedo exponer infieles, lo hago. Ahora, ese exponer, perdón. Yo tengo que exponer. Ese exponer, tú decís como ya que todo el mundo se entere. O que con la persona que corresponde. No, como exponer infieles con la amiga. No, así como, amiga, ¿sabés qué? No sé qué tipo de relación tenés tú con este hueón, pero esta hueona no se puede. Se me peló el otro día y me dijo tal y tal hueá. Y yo no sé qué tipo de relación tenés tú con él, pero ve que hueá. Porque yo no quiero andar siendo el patas negras de nadie. Ni quiero que anden hablando de mí. Ni hueá, así. Claro. Así soy yo ahora. Oye, Marina, ¿habías dicho algo? Ah, que yo igual sé, no he sabido qué hacer respecto a la infidelidad. Como que tengo como conocidos. Y una es como una amiga que yo la vi. Yo la vi. Yo la vi. Pero nunca he conocido a su pareja. Nunca nada. Puta, es que si es mi amiga, obvio que no la voy a exponer. Ya, po. Es que en eso es lo que va contra mis principios. Porque yo si alguien llega y yo veo que se cagó a alguien que no conozco, voy a un boy y le cuento. Pero mi amiga también está haciendo algo malo y también está haciendo penca con su pareja. Yo se lo voy a decir. Enamorada. Amiga, ¿sabes qué? Encuentro pensando lo que estáis haciendo, pero no por eso vaya a dejar de ser mi amiga. Onda. Porque tú, si el salvi tuviera una pareja ahora y el salvi se cagara a su pareja, yo le diría como, amigo, encuentro penca que te estés cagando a tu pareja. Por último, si te lo vaya a cagar, dile. Esta persona. Dile, pero si yo no conozco a esta persona, me vale un pico, po. Obvio, po. Pero esta amiga ni siquiera lo asumió. Como que yo la vi y le dije, ¿tú no estás pololeando? Y me dijo, no, es que no, si terminamos. Llevábamos tres semanas más. La cosa va mal. Y la weá es esta. Y estaba la otra persona con la que se cagó, un amigo mío, muy amigo. Y decía, pero mira quién es, es que es muy lindo. Pero no, yo estoy soltera, terminamos. Y después voy y otra amiga me dice, esta buena está pololeando, si venía de ver al pololo. Y yo así, ¿por qué me miente? Como que ni siquiera fue como, amiga, me cae a alguien, ¿cachai? Como, uy, fue horrible. Ya no, amiga, ya ahí te entiendo. No, la buena andaba a su otra. Lo negó. Lo negó. Lo negó. No lo conozco, pero lo negó. Y después se comió a mi amigo. Ahí te creo, po, amiga. Ahí te creo. A ese amigo me lo agarro yo. ¡Ah! ¡Zorra! Eres una zorra, palmero. Oye, es que en ese caso sí, obvio que se entiende, po, weón, ¿cachai? Pero ponte tú. Ponte tú. A mí las únicas personas que me importan, Marina, son mis amigos. Y si mis amigos se cagan a sus parejas, yo siempre les voy a decir, ¿sabéis qué? Encuentro penca a esta wea. Deberí decirle. Que la suman, po. Yo no les voy a contar a nadie. Yo soy una tumba con mis amigos y todas las cosas. Pero sí los voy a aconsejar para bien, po, weón. Si al final yo termino siendo, bueno, el psicólogo de todos mis amigos cuando están en pareja. Así que... Todos nos pasa en algún momento ser el psicólogo. No, sí. Yo soy igual. Tenemos un audio. Si es mi mejor amiga o algo, no... Pero le digo que está mal, po, weón. Obvio, po. ¿Escuchemos el audio? ¿Aló? Se la creyeron, wey. No, po. Hay que sacar igual la gente esa que no aporta nada en tu vida. Hay que puro estorban, chiquillo, ¿no? Hay que seguir adelante, seguir conociendo gente y todo lo demás. Seguir. No quedarse con esa gente que de verdad no aporta nada en tu mundo. O, no sé, que te hace mal de repente o te hace sentir mal. Yo y las personas que realmente valoran tu amistad o valoran la relación. Es bacán. Por esa gente hay que jugársela. O sea, no es por la gente que estorba, que te hace sentir mal o se hace la tonta o el tonto, ¿cachai? Hay que seguir nomás por adelante. Obvio, po, amics. Es verdad, chavá. Yo me siento bien porque no tengo nadie, nadie así en mi vida. Como que no hay gente que yo diga como, oye, este, como que ya llegó, tuve un periodo en el que como que me tocó barrer, hacer un barrio como de gente y ahí barría a toda la gentecita y ya estoy. Yo voy a hacer la misma como, igual la gente es cíclica, según yo. Pero ahora último tengo como gente bacán, amigos muy responsables. Tengo, nunca había tenido un grupo de amigas mujeres, porque yo soy muy de amigos de hombres por lo mismo, porque las mujeres son muy envidiosas, muy competitivas. Entonces siempre he tenido amigos de hombres y ahora último tengo como un grupo de amigas mujeres que son tan responsables, efectivamente, son tan leales las culias, que, puta, yo llevo, salimos a bailar. A ver, invité a un pelado, todas invitaron a un pelado, no sé, pico, lo invité a bailar, pico. Si el weón se va a bailar con mi amiga y le coquetea, aunque sea un pasa y lo mira, llega mi amiga así, oye, tu pelado me hizo esto, no le hables más. Y todo así, oye, qué buja el pelado, no le hables más. Y todo así como, ya, chavá, después nadie pesca al pelado, pero no son de esas como, ay, me coqueteo, igual está rico. Como que siento que la lealtad es demasiado importante también con eso, como, aunque no sea una persona que me valga verga, a mí me daría verga. Sí, sí, weón, me valdría verga, me daría. Me daría. Que pase. Venga, la verga. Me valdría verga si se agarran a un culiado que no es nada, ¿cachai? Pero encuentro bacán que sí sean así, como que me están enseñando igual como lo que es la lealtad y cómo hay que hacer realmente las cosas que uno tiene que aceptar y las que no, pues, weón. Como si alguien te hizo daño, una persona te sobrepasó, yo no voy a ir a ser simpatía con el culiado porque tú lo pasís nomás, o no voy a ir a hablarle, a seguirlo, ni una mierda porque le hizo daño a mi amiga, ¿cachai? Y si le hizo daño a mi amiga, me hizo daño a mí y me importa un pico, así. Y eso es lo que yo busco ahora en las relaciones como gente muy responsable y que me valoren, po, que valoren la amistad. Sí, igual, no soy tan exquisito, yo, ah, no, yo no pido nada, en verdad, yo como que reciprocidad, reciprocidad, como que estén para mí, como yo estoy para el resto, básicamente pido un tiraya floja. Ahora, pregunta, con respecto a esas amistades que de repente pasa mucho tiempo y no se mandan mensajes, no se ven, y sabemos, yo creo que a todos nos ha pasado, que después te junté con esa persona y es como que el tiempo nunca se ha pasado. Ajá. Hay momentos que ahí también tiene que haber un tema de responsabilidad afectiva igual, o no, cuando pasan tiempos que cada uno está por su lado, porque uno va abriendo como grupos de amigos, o va ahí en diferentes trabajos y como que tu mundo va avanzando. Sí, vos, sí vos. Otras personas siguen haciendo otras cosas para otro lado, bla, bla, bla. No, yo siento, en ese aspecto, yo en lo personal como que comprendo que todas las personas tenemos un mundo, y todas las personas estamos en distintas sintonías y de repente esas sintonías se juntan y de repente se van a la shit, pero de igual forma el cariño está, por bueno, yo no porque deje de ver una persona por un tiempo la voy a dejar de querer, como la vuelvo a ver y, guay, como hay estado, tenemos más cosas que hablar, como si no nos separamos por algún enojo, por alguna weá, como que para mí el cariño está igual, solo estamos en otra sintonía y estamos cada uno haciendo su vida nomás, por bueno. Ahora, para usted o para ti, no sé, es como que ya esa relación, ya no son amigos, ya no es de tu círculo de amigos, porque hay gente que como que empieza como, ah, es que como ya no te veo tanto conocida. Yo tengo mejor amistad, a mí me carga eso. Yo tengo dos mejores amigas, que es la Valepa y la Jesús Bajardo, que, weón, casi nunca hablamos y toda la weá, pero de repente como que, no sé, yo llamo a la Jesús por FaceTime y, weón, me pasó tal weá, y le cuento, y hablamos, y nos juntamos, y voy a su cumpleaños, y ella siempre viene a mi cumpleaños, ¿cachai? Y la Valepa es una amiga que también, la moncaleta es mi mejor amiga, y de repente, amigas, ¿sabéis que ando por acá? Weón, juntémonos, pa. Yo soy de esos amigos que, porque yo igual no puedo ser, no puedo ser culiado al decir la weá, porque yo igual soy de responder poco, ¿cachai? Yo igual soy como distante con la weá y trato de no meterme tanto a las redes sociales y toda la weá y trato como de tener toda la weá como muy ahí, ¿cachai? Entonces como que mi forma de comunicarme con la gente es a través como de memes, entonces como que, al salvi, ponte tú, nunca hablo con él, pero le mando memes todo el día, y al salvi de repente me dice así como, lo extraño, o como, digo como, ah, quiero ir a fumar un caño con este weón, lo llamo y le digo, oye, voy pa' tu casa, ya, listo, pa, ¿cachai? Yo soy como así, entonces, al no tener esa frecuencia, puta, con las chiquillas que son mis mejores amigas, que, o bueno, van a ser siempre mis mejores amigas, yo las llamo un día y yo soy ese amigo que las llama y les dice como, oye, amiga, ¿cómo estáis? Oye, ¿sabéis que hace rato que no nos vemos? Veámonos. Y mi amiga, ya, weón, sí, tenemos mucho que hablar, no sé qué. Yo busco igual, pero busco porque de repente me gusta como estar como presente con todos y después desaparezco y después vuelvo a estar presente con todos y después vuelvo a desaparecer. Y así soy. Sí, pero a mí me carga la gente que es como intensa y como, ay, no te vi en dos meses, ya no somos amigos. Como, no, todos tenemos nuestra vida y estamos haciendo nuestras weas, como que no hay tiempo. Con weas respiro, weón, con weas exito. Tú eres buena para chatear con las personas como a través de la red o en Instagram o en WhatsApp, ¿no? No, no. Cero chat. No, igual chateo. Más presencial. Pero sí, me gusta más presencial que chatear. Como tuve una amiga, tuve. Tengo una amiga que es mi mejor amiga de segundo básico, que estuve dos años sin verla. Dos años sin verla y jamás se me fue el amor. Siempre voy a decir que es mi mejor amiga, como la retomo, después se va, después vuelve, después. Y tengo muchos amigos así que si armé un lazo tan importante, no tengo por qué romperlo si no nos hemos hecho daño, pues no nos hemos hecho nada de nada. Oye, ¿y en pandemia sintieron que apareció gente que esperaban que nunca más apareciera? ¿Cómo? ¿Gente antigua del pasado? Gente que ya no estaba probablemente en su círculo cercano, pero que aparecía de nuevo así como, hola. Sí, que ahí estábamos todos conectados. Mi ex. ¡Holi! Pero terminó la pandemia y desaparecieron de nuevo. Ya, pero no hablemos de ex, como hablemos de amigos. ¿Aparecieron amigos que después? Sí, pues de eso hablo, como aparecieron, con los que hacía Carrete todos los fines, todas las semanas en Zoom. Por Zoom. Había mucha gente como, ah, y de repente. Sí, cada uno subió, es que yo creo que volvimos a la realidad, pues, en la pandemia fueron como las vacaciones. Esa fue mi realidad. Las vacaciones que tuvimos de, como de la vida, como que el planeta nos dio unas vacaciones culiadas y tuvimos como ese respiro como para conectarnos entre todos y para valorar mucho. Terminamos todos con ansiedad, con ataques, así. Sí, pero de cierta forma igual estaba ahí en tu casa, en pijama, ¿cachai? Horrible. Yo estaba en mi casa en pijama, ¿cachai? Me hacía desayuno, volvía, estaba en clase, jugaba GTA mientras estaba en clase. Como que, sí, era estresante, pero yo igual sobre... Yo siento que la mente divagaba igual como... Sí, sobre igual de la ola igual. Independiente de lo que tenías que hacer. Sí, para mí fue terrible. Como siempre si iba a salir todo el día, entonces para mí era estar encerrado. Sí, para mí igual fue heavy. Todo ese tiempo fue... Perdí una relación por la pandemia. Yo inicié una por la pandemia. Sí, esa fue mi weá, amiga, que yo inicié una relación en la pandemia. Sí, es el aburrimiento. Y mi relación fue pandémica, pues fue terrible e intensa. Yo ahí me entretuve toda la pandemia. Igual, pues. Yo terminé una relación que empecé... Empecé una relación justo antes de la pandemia. Justo, estaba perfecto todo. Empezó la pandemia, nos fuimos a la mierda. Y ahí empecé otra con otra persona. Y fue totalmente pandemia. Como al salir, obviamente, fue como... Sí. Ay, Dios. Sí, básicamente. Que le va a ir a vivir como... Básicamente fue algo así. La pandemia se llevó muchas cosas. Sí, pero qué bueno, que todo lo que se llevó era negativo. Y se marchó. Se llevó puras guayas que tenía que llevarse la pandemia, Julián. Todo lo que está en tu vida ahora, amiga, está aquí. Porque tiene que estar. Y a su barco le llamó... Y a su barco le llamó... Libertad. Oye, ¿vamos a una pausa? Ya. Oye, vamos a ir a una pausa para ir a hacernos un tecito. Así que quédense acá y nos vemos en breve. Unas 15 minutitas. Wax. Muchísimas gracias por ver este nuevo video. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Así no te perderás y podrás escucharnos y vernos cuando y donde tú quieras.